Tras las declaraciones de los dirigentes de Ecotaxis Verdes y Rojos, Alfredo Noriega y Alfredo Figueroa, respectivamente, donde señalan sentirse acosados por el Ayuntamiento de Mazatlán, el secretario Edgar González Atarain asegura que está en comunicación con ambos líderes y con la Dirección de Vialidad y Transportes en el Estado. Reiteró que con los trabajos de remodelación que se registraron en la zona dorada, particularmente sobre la avenida Gaviotas, se eliminaron los sitios. Efectivamente, yo he estado en comunicación con los líderes de Ecotaxis, he estado en comunicación con el director de Vialidad y encontramos, sobre todo en la parte de la zona dorada o en la parte de Rodolfo Teluaiza, que se remodeló, que les borraron con la obra la parte de los sitios. Es decir, había un espacio ahí que en la banqueta, a un lado de la banqueta tenían y se acomodaban y no estrangulaban el tráfico, el paso vehicular. Y los obviamente obligó, una vez que abrieron la Vialidad, a irse a uno de los carriles y prácticamente pues está bloqueando el acceso. Reconoció que elementos de tránsito municipal actúan al verlos estacionados en línea amarilla y antes de dialogar, los mueven, multan y se llevan sus unidades al corralón. El tránsito actúa y en el actuar del tránsito porque los ve primero en línea amarilla y luego los ve bloqueando el espacio y antes de dialogar va y los mueve, los mueve, los multan, le llevan los vehículos al corralón y hay inconformidad. Ya lo atendimos, yo hablé incluso con el director de Vialidad y Transporte. Yo les hice una propuesta, que retomemos algunos sitios, que busquemos algunos espacios alternos, algunos ahí y otros alternos. No van a poder estar todos ahí porque se estranguló ese espacio, se ampliaron las banquetas y al ampliarse las banquetas redujeron el rodado. González Atarain informó que este sábado se tendrá un recorrido por la zona en conflicto con el fin de supervisar y tratar de llegar a acuerdos.